El tiempo pasado es pasado A la ayer jamás podremos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy, oye lo bien Lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan Juanjo Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan Juanjo A mi Dios le doy las gracias Por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto Elimino mi tristeza Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan Juanjo Dichoso hasta que el que nace Con una voz melodiosa Y al inspirarse consigue Decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan Juanjo Con la L Con la U Con la C Con la A Luca pa Luca pa Paco Luca Con la C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí donde usted me ve, yo no soy un casa sola, yo me llamo Casanova y lo digo como el tuve. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguacó. El canto será mi muerte, también mi felicidad, y ahora con mi tumbao tengo la oportunidad. Por eso yo vivo feliz, cuando yo canto mi bonito guaguacó.